Háblame Mientras soñaré con acariciarte el pelo y tener cerca tu cuerpo Háblame, cuéntame tu vida, a ver si separa el mundo y me quedo a tu barrio Ya no sé, mientras hablas yo te miro y divago por tus labios Yo quiero conocer al ser llenito de esencia, que me libre, que me besa Y confunda los suspiros que me delatan cuando pienso en ti Háblame y dime que has hecho conmigo, porque cuando tú no estás va contigo hasta el aire que respiro Y si te busco en el rincón aquel ya no siento ni frío Sigas la luz de la luna y a mí el alma se me ha ido Pero sin alma tuve y que hago yo ahora Si no siento, si no soy más que por tu persona que me demora Sigo clavada en el rincón aquel y solo pasan las horas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Una vez más Como ves, lo que para ti es sencillo, para mí es una locura Yo déjame, déjame, déjame un poquito de aire Yo pretendía alcanzarte, aunque no llegue a tu altura Dame mi aire y no me hagas sufrir Háblame y dime que has hecho conmigo, porque cuando tú no estás va contigo hasta el aire que respiro Y si te busco en el rincón aquel ya no siento ni frío Sigas la luz de la luna y a mí el alma se me ha ido Pero sin alma tuve y que hago yo ahora Si no siento, si no soy más que por tu persona que me demora Sigo clavada en el rincón aquel y solo pasan las horas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Háblame y dime que has hecho conmigo, porque cuando tú no estás va contigo hasta el aire que respiro Y si te busco en el rincón aquel ya no siento ni frío Sigas la luz de la luna y a mí el alma se me ha ido Pero sin alma tuve y que hago yo ahora Si no siento, si no soy más que por tu persona que me demora Sigo clavada en el rincón aquel y solo pasan las horas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Una vez más Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas Tan pronto vuelve la aurora, como pregunta que haces tú a solas